...alguisa al Barça, si no la final es... ¡No! 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 No! ¡No! No, no, no! Ahí está el árbitro. El árbitro es para... Es como un... Se quiere equivocar. Pues ya está. Pues sí se ha equivocado el árbitro. La pifala tiene equivocada. Guardiola también ha ganado dos Champions. Guardiola también ha ganado dos Champions. ¡No lo puede traer!